Cobertura de Semana Santa de Telenor 2023, formación e información para toda la nación. En este momento me encuentro con la Cruz Roja Dominicana. Están con nosotros como parte también importante. Nos gustaría en esta tarde conocer cómo van los operativos, cómo se han incorporado a esos operativos y la participación activa de ese organismo de socorro. Así es, muchas gracias. Mi nombre es Semina Rosario. Estamos aquí en representación de Cruz Roja Dominicana, filial San Francisco de Macorís en este caso. Y ya tengo que decir que desde la provincia de Duarte completa tenemos cobertura para brindarle a los vacacionistas un trayecto mucho más seguro, digámoslo así. Y tenemos alrededor de 98 voluntarios trabajando activamente en 17 puntos de socorro aproximadamente, pues brindando apoyo a todo lo que, de una manera preventiva obviamente, y pues en dado caso también de manera activa, digámoslo así, en apoyo o brindando socorro en caso de emergencia. Aproximadamente, ¿cuántos voluntarios de la Cruz Roja están distribuidos en San Francisco de Macorís y otras demarcaciones aledañas de la provincia de Duarte? Bueno, tenemos voluntarios en toda la provincia de Duarte, desde Laguna Cristal, en el municipio de Villarriba, perdón, municipio de Villarriba, tenemos voluntarios en Hostos, Castillo, Pimentel, Las Guaranas y aquí en San Francisco de Macorís, con un total de 98 voluntarios el día de hoy. Este operativo que inició ya hace algunos días y forma parte de todo el entramado para preservar vidas y demás, ¿entienden ustedes hasta esta hora de la tarde cómo pueden evaluar el montaje de este operativo y las labores que han realizado dentro de este operativo? Bueno, hasta el momento, pues, se ha llevado a cabo de una manera pacífica, tranquila, digamos así, porque el día de hoy, reportado desde los puestos de socorro, tenemos reportado un accidente de tránsito en el área de la carretera San Francisco-Nagua, donde estuvo lesionada, pues, una femenina que fue impactada por un vehículo, ella se dirigía en una motocicleta y, pues, fue impactada por ese vehículo y presentando múltiples laceraciones. Este fue socorrida por el personal de Cruz Roja Dominicana, que se encontraba en el lugar, también personal de rescate, el CURNE, y personal de Defensa Civil, que estamos trabajando en conjunto y, pues, fue trasladada por personal del Sistema de Emergencia 911 hacia el Hospital San Vicente de Paulo. Cada año vemos que este grupo de jóvenes voluntarios se desplaza hasta diferentes demarcaciones y que sacrifica la etapa de las vacaciones, si bien podría decirse, para incorporarse a una labor voluntaria como es la de la Cruz Roja. Cuente usted, pues, a los televidentes la experiencia de este desprendimiento del azueto para dedicarlo a salvar vidas y a proteger a la población. Así es. Somos jóvenes que prácticamente, como usted dice, nos desprendemos de tiempo que podríamos utilizar para nuestro propio, digamos, para utilizarlo en el azueto, en las vacaciones actuales, ¿verdad? Pero lo utilizamos bajo el principio de humanidad y bajo el principio de voluntariado que rige nuestra institución para brindarlo a la población, porque sentimos satisfacción al momento de brindar ayuda a otros. ¿Me puede repetir cuánto aproximadamente voluntarios tienen ustedes ahora mismo en las calles, en este operativo, y hasta cuándo estarán en las calles? Ok. Actualmente tenemos 98 voluntarios en la provincia de Duarte, distribuidos en 17 puntos de socorro, y vamos a estar, obviamente, hasta que finalice este periodo de azueto, o sea, hasta el domingo, aproximadamente hasta las 6 de la tarde, cuando se retire el operativo. Ahí tenemos imágenes de la participación de la Cruz Roja en el lanzamiento del operativo de Semana Santa la pasada semana de parte de las autoridades junto a otros organismos importantes de socorro. Qué bueno que tantos jóvenes se puedan dedicar a este servicio voluntario, como la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y demás, para servir a nuestro país. Una exhortación, porque apenas, señores, estamos en la etapa intermedia, diría yo, de este operativo de Semana Santa. ¿Por qué? Porque hoy, sábado santo, todavía hay personas que es cuando están saliendo de sus hogares para desplazarse, y mañana que es el retorno, porque no es lo mismo iniciar un viernes santo, que algunos se van jueves, algunos se van viernes, otros se van sábado, a un domingo único para regresar, donde todos esos ciudadanos que han salido a las diferentes demarcaciones van a regresar a sus hogares para el lunes y irse a trabajar. ¿Qué han diseñado ustedes como aporte a los demás organismos de socorro para aportar al retorno de los vacacionistas, que creo que es la etapa más peligrosa del operativo de Semana Santa? Bueno, el retorno de los vacacionistas hacia sus distintos lugares de… O sea, a sus hogares. Exactamente, pero nosotros nos vamos a mantener en los puntos estratégicos de mayor flujo vehicular, obviamente, de manera preventiva, pero obviamente acompañando a las distintas instituciones que se encargan de lo que es el tránsito, como en el caso de Dijeset, que apoyarnos también en lo que es el carreteo que se realiza al final de lo que es este asueto. Y que vemos ya que lo han anunciado, ahorita Elida hacía referencia a esto, ya lo vemos en las redes sociales, de que harán el tradicional carreteo, esto para controlar un poquito la velocidad de los conductores, pero además para una forma de prevenir cualquier situación. Lamentablemente, y lo he repetido durante toda la cobertura, los accidentes de tránsito como que esta tarde van incrementando, desde el mediodía hasta acá, como que van incrementando los accidentes de tránsito, lo mismo que las intoxicaciones alcohólicas. Todavía los ciudadanos no han creado conciencia la importancia del autodominio. El cuerpo te dice ya basta, y hay ciudadanos que continúan, es como si le dijera continúa, continúa, y llegan a la intoxicación por bebidas alcohólicas. Es totalmente preocupante. Bueno, agradecer a la defensa, perdón, a la Cruz Roja. Señores, tengo una mezcla de organismos de socorro, porque diariamente han estado desfilando por acá los diferentes organismos de socorro, y las autoridades. Verdaderamente aprovechamos la ocasión para felicitarles por este desprendimiento que ustedes tienen, y vamos a pedirle a los chicos, a los camarógrafos, vamos a hacer una imagen a otros voluntarios que están con nosotros en el estudio, y que son verdaderos héroes de servicio, porque están ahí al pie del cañón, como diría yo, desde el jueves, el mediodía que inició el operativo de Semana Santa, y hoy, Sábado Santo, todavía continúan ofreciendo este servicio desinteresado al país, a la ciudadanía, a toda esa gente que se ha desplazado, que se han desprendido para brindarle seguridad y garantizar, sobre todo, un feliz retorno a sus hogares. Recuerden que hoy es Sábado Santo, y usted mañana no va a resucitar, de manera que hacemos el llamado nuevamente a la cordura, a la paciencia, al disfrute sano, porque todavía continúo recibiendo de reportes desde las terrenas, que hay gente que amaneció en la calle y que todavía sigue en la calle. Y vemos que hay fiesta aquí, fiesta allá en Puerto Plata, que ya se ha activado, tarimas aquí, tarimas allá, el alcohol aquí, el alcohol allá, y ya ustedes mañana verán, ojalá no sean consecuencias mayores. Señores, gracias nuevamente a la Cruz Roca Dominicana, por acompañarnos en esta entrevista central de esta cobertura, Semana Santa, Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Yo voy al set principal con mis compañeros Miguel Montilla y Elvis Castro.